Nosotros usamos un formulario que le llamamos un plan de acción para asma para reinformarle a ustedes en sus hogares cuáles son las decisiones que deben tomar cuando sus niños o ustedes se enferman con asma lejos de nosotros los médicos. Vamos a decir que nosotros le escribimos unas direcciones para que se lo lleven a sus hogares y en esas direcciones nosotros le explicamos qué hagan, qué tienen que hacer cuando los síntomas de asma empiezan y cuándo son los momentos que tiene que llamar al médico o cuáles son esos momentos que ya se alivian con los síntomas de asma. Cada de esos planes son individualmente hechos. Para cualquier persona, cualquier niño que tenga asma deben de tener su plan propiamente llenado por su médico. Pueden mantenerlo en la sala donde duermen los hijos o en las neveras o en un lugar más fácil para usted buscar la información que necesitan y que le escribió su médico para cómo controlar los síntomas de asma en sus hogares. No solamente ustedes deben de tener una copia de ese plan de acción de asma, pero deben de traerle una copia a la escuela, deben de traerle una copia a cualquier persona que le está cuidando a sus niños, vamos a decir, en un programa después de la escuela o si no están en la escuela con los programas de jóvenes adentro del hogar o en un centro donde cuidan varios niños. Cualquier persona también que cuida a su hijo con frecuencia, vamos a decir, un familiar, un amigo, cualquier persona que puede tener un ataque de asma y debe de hacer y conocer cómo tratar esos síntomas de asma. Las emergencias de asma son muy severos y muchas veces se puede prevenir si conocen los síntomas de asma al principio. Pero hay algunas veces que aunque usan la medicina de alivio rápido, los síntomas se le ponen peor. La cantidad de fatiga se sube. Hay algunas veces que tienen profundamente cambiado las respiraciones. Algunas veces se le ve las inundaciones de la costilla o del cuello. Hasta más severo, le falta el aire tanto que no pueden hablar. En esos momentos debe de llevarlo directamente a la sala de emergencia para que le siga dando sus medicinas para controlar ese ataque de asma muy severo.